¿Me la acordeon? Sí. Sí, pero mis hermanos, como el mayor Toño, ese toca todos los instrumentos también, toca un saxofón, que era lo que tocaba más mi papá. Oh, sí. Y luego Guadalupe Olivo, el integrante de los Tigres del Norte, pues tocó saxofón también, toca. Y el otro que anda aquí conmigo, Cervando Olivo, él toca saxofón. El que se parece, Hernán. Ese toca todos los instrumentos. El que se parece. Y a un primito mío me lo mataron de esa manera. Y le pidieron una canción, y pues ya ves cómo te piden esas canciones amontonadas, que quieren que las toques todas al mismo tiempo, y dices, ¿cómo vas a complacerlos a todos al mismo tiempo? No, pues con chingadas. Entonces llega alguien, el de la casa, pues retócame la julana, y tienes que complacer al que te está contratando. Entonces también le tocó conocer a Cornel Reina. También. Sí. Sí, cómo no. Y yo hasta lo acompañé a él. ¿A poco? En ocasiones allá en Tamaulipas, tuve que anduve hasta en una girita con Juan Gabriel. ¿A poco? Sí. ¿De veras? Sí. Cuando grabó el primer LP de Rancheras, ahí le doy unas tocas con el mariachi, eché acordeón. Bienvenidos a su podcast, a la mexicana, echéle mi compa Brian, música y su gente. Estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto, no nos pierdas de vista, echéle mi compa Brian. Don Juan. Don Juan, pues muchas gracias por haber venido, por ser el padrino de esta pinche lo que era mía, gracias por seguirme el rollo. ¿Qué pasó a mi Brian? Se lo agradezco, guachín. Dije, a ver si se anima Don Juan, pero lo bueno que sí se animó. Gracias por invitarme aquí a estar de tu casa. Me gusta mucho tu cantinita, mira. Cuando guste, cuando guste podemos hacer una fiesta y nos traemos las salas morras. Hay que ponerle un hombre que se llama el aliviano. Se aliviana uno aquí. Aquí tengo de Toño un pepito y flor. Que tenga de todo. Sí, mi Brian. Para estar echando desmadre un poco. Pero gracias por haber venido Don Juan, gracias por haber sido el padrino de este podcast. A la mexicana y su música. Venimos a inaugurar la cantina. Exactamente, vamos a inaugurarla. Don Juan, tengo tanto tiempo conociéndole. ¿Usted de dónde es originalmente? Yo soy de un pueblito de provincia del estado potosino, San Luis Potosí. ¿De San Luis Potosí? Es un pueblito que se llama La Labor, San Luis Potosí. Municipio de Cárdenas, San Luis Potosí. Yo soy de por ahí. ¿Por alguna razón yo siempre estaba pensando que usted era de Sinaloa? Ah, no, gente, que no. Sinaloa yo la conozco por los tigres del norte. Ustedes del norte. Sí. Luego más adelante me va a contar qué onda con los tigres. Yo cuando los conocí a ellos, fue en el 1975, por allá. ¿En serio? Y ya, pues, desde entonces, es cuando hemos conocido a Sinaloa. Don Juan, ¿usted es músico de familia o usted fue el primero que empezó a tocar? No, yo soy, este, heredero de mi papá. Oh, sí. ¿Viene de familia de músicos? Mi papá era músico, él tocaba muchos instrumentos. Oh, sí. Y a él, pues, la sangre de él es la que traemos todos sus hijos. Sí, sí, sí. Todos mis hermanos somos músicos. Todos sus hermanos. Sí, todos venimos de él, descendemos de él, de un músico y, pues, ahí nos quedamos. Cada quien agarró su instrumento. Cada quien agarró su instrumento. Usted siempre tocó, usted, nada más toca el acordeón, Don Juan. ¿El acordeón? Sí. Sí, pero mis hermanos, como el mayor Toño, toca todos los instrumentos también. Toca un saxofón, que era lo que tocaba más mi papá. Oh, sí. Y luego Guadalupe Olivo, el integrante de los Tigres del Norte, pues, tocó saxofón también. Toca. Y el otro que anda aquí conmigo, observando Olivo, él toca saxofón. ¿El que se parece a Hernán? Ese toca todos los instrumentos. El que se parece a Hernán, el que se parece al de los Tigres. Ah, ese anduvo con los Tigres, está ahí en giras por ahí. ¿En serio? Sí, canta como ellos y todo. Sí, yo lo he escuchado en los videos y canta igualito. Todos somos de descendencia músicos, sí. Así es. Qué bien. Don Juan, ¿y a usted qué le hizo? Porque, bueno, toda la gente que lo conocemos, pues, lo conocemos porque arregla acordeones. Me acuerdo que a mí, la primera vez que yo lo conocí, fue por mi compa Gilberto Elenes, le mando un saludote. Me acuerdo que yo agarré mi primer gabanelli y se me chingó una voz y me dijo, vente, te voy a llevar con don Juan Olivo. Me dice, es el que le arregla los acordeones a los Tigres. Y yo dije, no, chingón, me va a sacar un pinche ojo de la cara, ¿cuánto me va a cobrar? No, me dice, don Juan es raza, don Juan es raza. Y me acuerdo que, pues, ahí fue cuando lo conocí, pues, de ahí empezamos una, una amistad muy chingona. Muy chingona aquí con usted. Y yo me tocó la, pues, el privilegio, la dicha de conocer a los muchachos, así, de hace los años setenta y cinco, por allá. Ajá, ajá. Entonces me quedé con ellos como técnico de sus acordeones. ¿Y cómo empezó eso, don Juan? Bueno, ¿cómo empezó a arreglar acordeones? ¿Por qué le dio por arreglar acordeones? La necesidad es que yo vengo de un pueblito que en mis tiempos, cuando yo empecé a tocar el acordeón, ahí no había ni luz. Estaba un pueblo oscuro, no teníamos luz, no teníamos. Y entonces, como mi papera músico, a mí me dio por tocar, hacer algo que él hacía. Y me, me gustó el acordeón. ¿Me gustó el acordeón? Y yo tenía once años. Y mi jefe me compró un acordeoncito y vendió un güey de la yunta, de güeyes que teníamos, para comprarme mi primer acordeoncito. ¿En serio, don Juan? Y este, y ya, pues, yo con eso empecé ahí a, a, a buscar cancioncitas que había escuchado en un radio o por ahí. Yo me acuerdo que me iba al, al pueblo, al, al municipio que es Cárdenas. En el pueblito allá, a siete kilómetros. Me iba allí a, este, a, a veces a vender cositas, al rastrojito de, de la milpa, así, para, pues, así vivía uno allá. Y yo le daba un peso ahí a unos señores ferrocarrileros, que estaban, ellos entraban, venían a mucho público en esa una cantina. Ah, sí. De esas de persianas. Y como no dejaban entrar niños, pues, yo ahí por fuera, que me pusiera ese peso en la, en la sinfonola. Ah, sí. ¿Para escuchar la rola o qué? Puras canciones norteñas. Ah, sí. De aquellos tiempos, alegres, enteran, hermanos. Estamos hablando del, mil novecientos qué, don Juan, más o menos. Mil doscientos sesenta y tres, por allá. ¿Cuándo me vine yo para acá, para el norte? Muchos años. Sí, no, pues, ya llovió, como dicen, por ahí. Y, este, pues, ahí, ahí comencé, ahí comencé, este, luego ya se empezaban a quebrar las voces del acordeón, y yo, pues, pues, no sabía qué hacer. Por ahí preguntando con los, ya con las personas que me encontraba por ahí en el talón, señores ya grandes que eran acordeonistas, eso. Pues, yo les preguntaba cómo, cómo se arreglaba eso, o quién me, o quién los ha arreglado. ¿Quién los arregla, o qué onda? Y algunas personas muy honestas, no, mira, tienes que enseñarte tú, porque aquí no hay quien los confonga, y, y, y ya les decía, pero pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo se hace? No, dice, mira, la idea es así, mira, así se comienza a arreglar los, de, de vocecitas de una, se cortaban de una, de cuerda del reloj, de los relojes de pared, antiguos, el acero que tienen esa cuerda, de ahí se hacían las voces, había que cortarlas con, con navaja, con tijeras para cortar la lámina esa cerrada, el acero, es acero puro, bien fino, ese también lo tenían las, las victrolas de aquellos años que les dabas vuelta, le dabas cuerda. No, sí las he visto. Para que tocaran. Sí, sí, las he visto. Esa cuerda también. Pues, de ahí empezamos a cortar la, a los pedacitos con las tijeras, y a darles la formita, y, y todas chuecas, pero, pero yo las hacía. Pero se acaban de jale. Y, y empezaron a sonar, así las hicieron sonar y todo, pues, no bien hecho, pero así empecé a, ya con la idea de que así se hacía y todo. Y ahorita, pues, ya estamos en la actualidad, que ya casi hacemos los acordeones. Sí, porque debería sacar su marca, don Juan, Juan Olivo Accordance. Sí, ahorita ya, pues, mucha experiencia, afinar, cambiar los de tono, de todas esas cosas. ¿Hace cuánto usted que llegó acá para, para el norte, don Juan? A Estados Unidos, a este país, yo llegué en el 75, 1975. En ese tiempo llegué aquí, este, a 40 centavos la cerveza, en aquel tiempo. Ah, uno, dos. A tres dólares la hora del trabajo. Del trabajo. Aquí, no, claro, yo, mi amigo, el señor Randy Villalpando, que fue el que me trajo para acá, ahí me consiguió un trabajito en un torno. ¿O sí? Sí, en un taller de torno. A mí en ahí echaba perra mucho las partes al señor ahí, y no sabía hacer nada. ¿Cómo me pagaba ese hombre? Me acuerdo. Pues, creo, ahí me pagaba cinco pesos la hora. Y, pues, ahí me ponía a hacer lo que más o menos yo pudiera hacer, porque, pues, yo no sabía nada de esas cosas, de las máquinas. Pero sí, ahí barría o cortaba cosas, así. ¡Órale! Pero así, así. ¿Entraba de todo? ¿A la mexicana? A la mexicana. Sí. Y luego ya, ahí me conseguía chambal también para descargarnos trailes de galletas. ¿Ah, sí? Que venían de Chicago, trailes llenos de caja de galletas. ¿Ah, sí? Y ahí me la pasaba descargándolos. Ah, nada. Ganando también a tres dólares la hora. ¿Y pero ya tocaba, Don Juan, cuando se vino? Y yo llegué tocando el acordeón aquí, ya. ¿Qué tocaba? Cuando llegué aquí, ¿no? Yo ya era un acordeonista, ya. Y no tenía, pero no tenía grupo cuando vino. ¿Ah, sí? Sí. Me vine con unos muchachos de allá. ¿Oh, sí? Me traje, venimos tres. Tres, bajo sexto, bass y acordeón. Y este, luego aquí nos dieron trabajita en una barrita aquí en Noclan. Y allí tocábamos nomás tres. El muchacho, el que tocaba el bajo sexto, tocaba la batería también. Oh, ok. Ok, ok. Entonces ahí, el con batería, el bass y acordeón. Y acordeón. Así tocábamos ahí. Y luego hicimos un grupo, se llama Los Errantes del Valle. Pero ese sí ya lo formamos bien. Ya lo formaron formalmente. Sí, ya le metimos más. De hecho, ahí andaba mi hijo, mi hermano, el Lupe Olivo. Lupe Olivo. El que entró con los tigres. Ajá. Él, este, ¿cómo te dijera? ¿Él cómo entró con los tigres, don Juan? ¿Mande? ¿Él cómo entró con los tigres? Él. Ahí. Ah, pues, pues, ¿cómo te dijera? Fue como una coincidencia porque en aquellos tiempos ellos estaban muy jovencitos. Y, este, por ahí, en eventos donde ellos trabajaban, a veces, a veces también nos llevaban, nos conocimos tocando. En un evento, en aquí, en un lugar que se llama El Cañón del Cuervo. ¿Sí sabes dónde es? No, don Juan, no. Por aquí, está cerquita de aquí, por, ¿cómo se llama? Cerca de aquí. Este pueblo que está aquí, está, este pueblo que está aquí, ¿cómo se llama? Hayward. No. En Fremont. No, el otro que está, este, ¿cómo se llama? Union City. No, es Castro Valle. Castro Valle, oh, ok, para allá, para arriba. Sí. Ahí, por ese lado, por ese lado había un paseo que se llamaba Cañón del Cuervo. Órale. Y, y allí, ahí conocimos a los tigres. ¿Oh, sí? Sí. Ahí escucharon a ellos a tocar el saxofón a mi hermano. Les gustó mucho porque estaba muy joven él también, de la misma edad de ellos. Tenía una camada. Sí, hacían la imagen. Y ya, pues, me, me dijeron que se los prestaba para grabar un, un disco. ¿Oh, sí? Y ya no me lo regresaron. ¿Se lo quedaron de planta? Sí. Sí, que dije, tú sabes dónde hay más, tráete otros. Órale. Ah, qué chingón, ¿no, Juan? Y entonces, este, pues ya, él duró como, pues, casi 30 años con ellos. ¿30 años? Muchos años, sí. ¿O bastantes años? Cuando allí, él grabó, él entró con ellos cuando ellos grabaron la, la camellia, la tejana. ¿Con serio? Sí. Y ahí, ahí se quedó él, en ese, él iba a grabar otra melodía. En ese, él no iba la camellia, iba otra melodía. Pero allí en el estudio, ellos empezaron como, como vacilando ahí, como practicando ese corrido de camellia. ¿A poco sí? Y el señor del, del estudio, se los estaba grabando, cuando estaban ensayando. Y ellos sin saber. Y ellos no sabían. Y el viejo, sin avisarles, pum, que lo metí al radio, y ese hueso. Eeeh. Eeeh. Corredazo. Ahí, sí. ¿Quién de nosotros no nos la sabemos, don Juan? Y ya, mi hermano se quedó ahí con ellos, ya, ya, a jalar. A jalar con ellos. Ya, luego venían los demás éxitos, todo, la, carro rojo, las, todas. Y me supongo que es por ahí donde empieza usted a arreglar los acordeones a los tigres. Desde entonces. Por ahí empezó. Sí. Por esa. Que yo ya sabía cómo ponerlos. Y luego ellos, pues me atoraron, me tomaron mucha estimación y, y ya, pues ellos me confiaron sus acordeones. Y usted es el único, ¿verdad? Que se los arregla, que se los afina. Desde entonces, sí. Es el único, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha. A mí me tocó estar una vez que llegué ahí con usted y tenía como 15 acordeones de ellos. Todos ellos, sí. A mí me tocó. Sí. A mí me tocó ver eso. Sí, estoy trabajando con ellos en ese aspecto, ¿verdad? De, de, de las afinaciones, las arregladas. ¿Alguien más que le arregla, don Juan? ¿Algún otro artista? Pues aquí. De los conocidos. Sí, a muchos, muchos grupos que vienen de nombre, que pasan de, de pasada por aquí. De pasada, pero que ya lo, ya, ya lo conocen a usted. Vienen a trabajar por acá y se les daña el acordeón de alguna forma y ya informan quién compone acordeón por aquí, pues todo el mundo me conoce a mí por aquí. Todo el mundo lo conoce, don Juan. Ya le dicen, no, pues ahí está Juan y pues ahora se las, termina a las dos de la mañana, a la una de la mañana el evento y luego, luego a esas horas me avisan que fue yo el acordeón de fulano, de mangá, que sí se los puedo componer. ¿Alguno que se venga de renombre ahorita, don Juan, que se le venga a la mente? Sí, eso se los arreglo. ¿Alguno que se le venga a la mente ahorita? No, pues a muchos, es como te digo, a los huracanes también se los arreglo. ¿Oh sí, a los huracanes? En aquellos tiempos de los huracanes también ellos eran contemporáneos de los tigres, de la misma edad. De la misma camada. Y este, entonces como te dijera, pues nos conocíamos, los tigres se conocían con ellos, nosotros con ellos y también les componía los acordeones en aquellos años cuando vivían ellos aquí. ¿Oh sí? Ahí. Órale. Y así a muchos grupos. A muchos grupos ya. Sí. La otra vez que fui a su casa, me acuerdo que venía, ¿de dónde venía el morro? Como desde Salinas venía el morro, ¿no? Viene gente de lejos con usted, ¿verdad? Sí. Viene gente de lejos. A mí me mandan acordeones de otros estados, me los mandan por la UPS, por la FedEx. ¿A poco sí, ojo? De, digamos, me mandan hasta de Atlanta, de Carolina, de Texas, de... ¿En serio? De muchas partes. Me mandan acordeones y yo se los afino y se los regreso para atrás. Órale. De Atlanta, por ahí, mucho grupo. Me conoce mucha gente por allá. Hasta de México también. ¿Se los mandan para acá con usted? Sí. Sí. Sí, no, pero hay mucho trabajo. Acordeones nunca faltan, ¿no, Juan? Hablando de acordeones, Juan, me acuerdo que usted me había platicado... A mí me... Me había platicado la historia de la vez que el dueño de Honor vino a conocerlo. Sí, mi amigo Gilberto. ¿Cómo estuvo esa? Me vino a conocer aquí. ¿Cómo estuvo que lo buscó el Gilberto, el del Honor? Ya nos conocíamos por teléfono. Ajá. Todo viene por parte de los tigres. Ellos me presentaron con él. ¿Cómo estuvo ahí la movida, don Juan? ¿Cómo estuvo la movida ahí? No, pues él vino, andaba... Vino como dijera de promoción por acá por el estado. ¿Ah, sí? Pero él decidió llegar aquí para ir a conocerme a mí, a mi tallercito que tengo ahí. Y sí, hicimos una fiestecita y todo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y a él le gustó a él la forma que él trabajó y todo. Y ya les hice algunos trabajos tenés a ellos y me dio mi certificado de la Honor. Sí, me tocó ver ese certificado de la Honor. Está certificado. Es muy buena gente. Está usted certificado por la Honor para dar acordeones. Gilberto Rey es muy tratable con la gente. Sí. Muy atento, muy amable, muy buena gente. Tiene una foto en su taller con él, ¿no? Sí. Cuando fui a verlo tocar. Ahí está la foto. Y si un día mira él esta entrevista, le mandamos un saludo. Sí. Un saludo para que nos patrocine con un Honor. Aquí con nosotros. Sí. Aquí mucha gente lo ofrece, lo estima, porque por parte mía, por medio mío, ellos han conseguido muchos acordeones, la gente. Me consta, no a mí, pero tengo conocidos que ha conseguido Honor por usted. Sí, hemos hecho así, pues algunas cosas por recomendaciones y todo. Los Tigres fueron los que los recomendaron, ¿no, don Juan? Porque el vato andaba buscando, me platicó usted que andaba buscando, ¿quién arreglaba? Ellos me recomendaron con él, me presentaron con él y pues gracias a ellos también yo tengo la conexión con él. La conexión con él. Somos de la Honor todos. Así es, hombre. Ya con la otra competencia ya no jaló con ellos. Mande. Con la competencia ya no jaló. ¿Cómo? Con los de Gabanelli. Con los de Gabanelli, muy buenos acordeones también en esos tiempos. Me tocó agarrar uno de los buenos. Sí. Me tocó agarrar uno. Pues, digamos, la Gabanelli es la que abrió mucho. Abrió la puerta, ¿no, don Juan? Empezaron ahí en su fábrica. Más que ahora la fábrica es de la Honor. Sí me lo ha platicado usted que era de la Honor. Sí, pues, en aquellos años el que traía un Gabanelli, pues, traía el mejor acordeón. Sí. Y ya, pues, ahora salió la Honor y ahora es la que está pegando. La que está arrasando. Sí. Es la que tiene ahorita el mando. La que lleva la batuta, vaya. Sí, los acordeones muy finos, muy finos, muy garantizados y con mucha garantía. Con mucha garantía. Y suenan bien, suenan bien. También, fíjate, ahorita ya últimamente están mucho mejores están todavía. Yo me imagino. El último que calé, que yo andaba calando, no era mío, era de mi compa Luisito Castillo. Le mando un saludo. El june era anacleto. El Luisito, Luisito tenía un anacleto. Ah, sí. Luis Castillo. Sí, 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 tiene uno. Y él que me lo prestaba, le decía, préstalo para calarlo y me los prestaba. Porque él tenía dos, tenía un dino bufetti y un anacleto. Y a veces me prestaba el bufetti que también jalaba muy perrón. Luisito, un saludo para Luisito. Un saludo para mi compa Luisito, sí, un saludo. Un gran amigo también. Sí, un ataba madre, mi compa Luis. Y siempre me prestaba los acuerdos. Y por gusto, no porque el mío estuviera chingado. Y no que a veces le hablaba. Luisito, présteme su dino bufetti o présteme su anacleto. Sí, ven por él. Y yo me los prestaba. Y muy chingón, muy chingón. Muy buenos acordeones tiene. Sí, tiene un acordeón muy chingón en mi compa Luis. Y ya no toca, es más que ya no toca tampoco. Hace ratito, me estaba platicando que le tocó alternar con... Con muchos. Con Río Tobar. Sí. ¿A poco así? En aquellos tiempos teníamos el grupo de los errantes del Valle. Y nosotros éramos el grupo local de acá, de Estados Unidos, por esta área de California. Trabajamos con la empresa de los señores Valdivia. Valdivia. Los errantes del Valle. Entonces, nos tocó alternar con los grupos de aquellos años. Cuando Rigo empezaba a ese costo azul que empezaba a conocer para acá la primera vez, nosotros tocamos con él, alternamos. En una gira. ¿Lo tocó conocer al vato, Juan? ¿Dónde? ¿Lo tocó conocer? Sí. Así de persona, así. Sí, sí, pues anduvimos en gira. ¿Ah, sí? En aquellos años. ¿Y si era chido? Muy buena gente. Sí. Sí, muy buena gente. Eran muchachos de Costa Azul, muy buenas gente. Matamoros. Dicen que tenía un carisma muy chingón ese señor, ¿ah? Y andaba en aquellos años también, cuando empezaron los buquis. Sí. Muy jovencitos ellos. Ellos, también a nosotros nos tocó alternar con ellos. Con los buquis. Con la banda de Don Cruz, Lizárraga, en aquellos años él era el pura banda de viento. Oh, sí. Y entonces también alterné con ellos. En una ocasión estaban acompañando al señor Luis Pérez Mesa, en un pueblo que se llama Yubasiri, California, para que estuvimos con ellos. Y luego también, en ocasiones, aquí en San Francisco, con el señor de los mambos, Pérez Prado. Pérez Prado fue con el que me confundí hace rato. Con la Sonora Santanera, los Fredys, los Felinos, todos ellos. Toda la manada que estaba en ese tiempo. Sí, las muecas. Con todos esos grupos, nosotros en la temporada esa nos tocó trabajar y alternar con ellos. Con ellos. A todos los conocí yo. Ah, qué chingón. Los corazones solitarios. Los Sailor, los de todos ellos. Vamos, conoce a todo el mundo, Don Juan. Nosotros era el grupo norteño de acá, digamos el local, pues. Sí, 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 sí. Y a nosotros nos metían a alternar con todos esos grupos. Con todos esos grupos. De aquellos años, sí. Más o menos como hace cuánto, Juan. No, pues está hablando de los 78s por allá. No, también hacia yo. 78, aquellos años. Hace tiempo. Sí, sí, pues. No, olvídate con toda esa gente. Con los estos, ¿cómo se llaman? Los Sagitarios. Los Sagitarios. Yo, pues todos esos. Alternamos con este muchacho, este, el que grabó, Catarino, el que compuso la de. Catarino de los Rurales. Tristes Recuerdos. Ah. El que compuso esa canción, Tristes Recuerdos. ¿Oh, sí? Sí, en aquel tiempo él andaba bien, bien macizo con esa canción. ¿Quién, Don Juan? Este Catarino, el que la compuso Zacatecas. El grupo de ellos. ¿Oh, sí? Ajá. Están dos malas a bien. Los Sagitarios, todos esos. Toda esa música de los Sagitarios y todas esas, pues, yo lo escucho por mis jefes. Sí, pues, en aquellos años. Aquí en el Negro Pavilion tocamos nosotros. ¿No, en serio? Hichos bailes. Sí, dicen que hacían bailes chingones ahí. Sí. Aquí en el Sands de Oakland. En el Sands Borrum, que llamaba, ¿no te acuerdas? No, no, Don Juan. Ahí tocamos mucho. Social Obrero, en San Francisco. Vale. Aquí en San José, pues, La Tropicana, que estaba antes. ¿A usted le tocó tocar en La Tropicana, Don Juan? Sí, de antes. ¿O sí? Y luego en el este, Veteran, Veteran, ya hay de Huazumbí. O sea, que los tenía en la misma empresa. Ah. Sacramento. Estuve mucho tiempo tocando en un lugar de los Valdivia y Víctor Valdivia. Se llamaba El Rino Club, de Sacramento. Ah, sí. Ahí tocamos una temporada también. Órale. No, pues, se las aventó de arriba abajo, Don Juan. Yo, gracias a Dios, vete, todavía estoy aquí. Pero muchas de esas personas ya se nos fueron. Se adelantaron. Se nos fueron, sí. Los Yonix, también, yo lo tengo mucho con ellos. ¿Le tocó conocer a los Yonix? Los Yonix, sí. Sí, todos esos grupos. Los Babys, también. Yo sé quiénes son los Babys, sí. Yo sé quiénes son los Babys. Pues, eran los grupos de aquella época, de aquellas épocas. Que andaban sonando. Había bailazos con todos ellos. Se ponían los bailes bien bonitos. Usted todavía sigue tocando, ¿verdad, Don Juan? Usted todavía sigue tocando. Sí, pues, yo, como te digo, yo era la alternativa de la música norteña. Con música norteña, alternando con ellos. ¿Alguna vez no ha pensado, Don Juan, decir, ya no voy a tocar, ahí muere? Ya no voy a seguirle. No, fíjate que la música a mí no me aburre. No. No, a mí la música es mi vida. Es mi vida. Yo no sé si la dejaré algún día, pero no me aburre. No. No, es parte de mi vida. Desde niño, imagínate. Sí, pues, tiene toda su vida tocando. No tengo decepciones de nada, refiriéndola. O que a veces nos toca lidiar con clientela mamona. A mí me encanta tocar. Yo, por ejemplo, cuando toco, toco como si estuviera tocando para mí, con gusto. Disfruta la música, vaya. Sí. No, no me interesa, tú sabes, ir a mirar el reloj que lo terminaré, este, cuánto voy ganando, esas cosas. A mí me interesa mucho escuchar la música. Me gusta darme gusto, tocar, pues, por gusto. Y, claro, usted es el trabajo también, uno ganando. Sí, es a huevo. Al mismo tiempo se siente uno bien. Dice que en ese estoy de acuerdo con usted, porque yo, cuando andaba en la música. Y tiene unas experiencias. De todo un poco. Tiene unas experiencias, y a veces que lo tratan uno mal también. Hay clientes de todo, chingada madre. Y ya borracho el cliente, no le quiere pagar a uno. Aparte, no, y unos a veces hasta buenizanos también, ¿no, Juan? Que se hacen pendejos y no quieren pagar. Ah, no, sí, a veces lo tratan a uno, güey, igual, porque ya tomadito, ya piensan diferente. Piensan diferente, sí. Ya que... Sabe, ahorita que mencioné, es lo que la gente a veces no sabe, don Juan. No sabe lo que pasa uno con las clientelas. Sí. La gente no sabe. La gente nada más ve los videos y que anda uno tocando y que anda uno por acá. Pero no saben lo que es lidiar con la gente que se pone pesada. Con los pinches clientes mamones, que nomás están mirando el pinche reloj. Y con todo ese tipo, es bien difícil trabajar con gente así. Te dan, te invitan a veces a un taquito y después te dicen... Te lo andan cantando adelante, ¿verdad? ¿Te da? Sí, ya me la sé. A veces es mejor llevar la unche cuando uno... Como en el jale. Una torta. Una torta y una cojita ahí escondida y cuando te llamas, te la comes. Sí, sí, porque hay gente que en todo se fija. Hay gente que en realidad nada más está mirando el reloj cuando está tocando uno. Sí, duraste una hora comiendo, ¿qué pasó? Sí, sí, pasa muchas experiencias uno. Hay de todo un poco, de todo. De todo, hay gente muy buena que lo tratan muy bien. Hay gente chingona que llega uno a las fiestas y hasta se siente uno hasta en familia. Se siente uno muy familiar, muy a gusto. Pero hay experiencias también de esas que a veces la raza se les sube las copas y... Y piensan de otra manera, como dices usted. Y piensan de otra forma, sí. A mí me tocó, pues no muchos, a mí y a mis compañeros, a mis camaradas. Las experiencias de las buenas y de las malas, unas donde no nos daban de comer. Digo, que no era obligatorio que nos dieran de comer porque nosotros vamos a chambear. Uno va a trabajar. Pero esa gente que no nos daba de comer o que no nos daba agua o que ni el pinche baño nos ofrecían. Al último eran los primeros en decir que tocáramos de pilón. A su madre todavía que no nos ofrecen ni pinche agua quieren que toquemos de pilón. Pero si bien pendejos. No, hombre. Hay gente de todo y ya la gente que trataba chido a uno, pues ya decía a uno, pues bien de pilón, tocaba a uno. Como... Sí, no, pues hay veces que uno se lleva sus tragos amargos con la raza. Gente que no quiere pagar y de todo, de todo. Gente que se escapa de las tocadas, el que lo contrató a uno. ¿No le ha tocado eso, don Juan? Ellos se van antes de pagar. A todas. Ya acabó uno, ya andó buscando al cliente, ya no lo encuentro por ningún lado. A mí no me pasó, pero a un camarada le pasó así. El que los contrató en la tocada, se les peló. Y ya no lo encontraron y no les pagaron. Sí. No les pagaron. No, no, hay muchas anécdotas que contar en la vida de la música. Todos los compañeros, todos los que vivemos de eso, tenemos muchas diferentes... Pero casi todos pasamos por lo mismo. Porque nosotros somos los que alegramos la fiesta, que la gente se pone peda por la música que uno le está tocando, se alegran y pues no se alegran de más. Exactamente. Se alegran de más y a veces ya, tomados ya, y pues ya no piensan igual. Ya se emocionan, la música emociona. Como que les llega el sentimiento ya con copas, ya como que les pega. La música altera, la raza, la música tiene algo que cuando andas en el ambiente no te la puedes quitar, no quieres dejarla, no quieren que te vayas. No quieren que te vayas. Que sigas, que sigas, que sigas, que sigas. Con que aflojen la fera nos quedamos hasta que amanezca. Y uno no es de palo para aguantar tanto. Eso sí. Uno no es de palo para aguantar tanto, somos humanos y yo a veces digo, no, pues unas cuatro, unas seis horitas, ay, más o menos les aguanto. Pero ya además, ya como que ya la cosa ya está cansada. Se cansa aún, no quiero nada, Juan. Se cansa aún. Yo sí me canso, fíjate, ya tengo muchos años tocando y ya, este, siempre ya arriba de seis horitas ya me las veo muy duras. Sí, se cansa. En unas seis horas te las aviento, pero ya más, ya, 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 ya no puedo seguirle, ya no. Se le cae, se le, se le cansa el caballo, ¿verdad? Sí, a todos nos pasa, Juan, a todos nos pasa. Sí, muchas experiencias, mira, ha habido ocasiones que hasta han sacrificado a los compañeros, a muchos los han hasta matado, así, en fiestas, en tocadas. Sí. Que porque no les tocas una canción que te piden. Y se aprenden. Sí, se aprenden. Y a un primito mío me lo mataron de esa manera. Y le pidieron una canción y, pues, ya ves cómo te piden esas canciones, este, amontonadas. Sí. Que quieren que las toque atrás al mismo tiempo. Y dices, ¿cómo vas a complacerlos a todos al mismo tiempo? No, pues con chingadas. Entonces llega alguien, el de la casa, pues, retócame la julana y tienes que complacer al que te está contratando. Ajá. Y entonces, este, pues así pasó, ese muchacho ya le habían pedido varias canciones ahí, los caseros. Y ese señor no era ni de la fiesta, se oyó la música y se metió, se metió ahí a la brava. No tenía nada que ver en la fiesta. No, él iba pasando yo la música y se coló para adentro. Y llegó exigiéndoles a los muchachos que le tocaran. Ah, chingado. Y exigiéndoles, hey, tócame la canción julana. Y el muchacho dijo, pues, sí, ahorita se la tocamos, nomás diré, es que tenemos otras pedidas adelantadas. No, tócamela ahorita. Ah, chingado, así de huevos. Sí, sí. Y el chavalo dijo, pues, sí, no, pues, y en eso ganaron descanso. Y el chavalo fue al baño y el pelado lo siguió. Pues, allá en el baño lo mató, que porque no le tocó la canción. Porque no le tocó la rola. Ahí lo mató. El morro tenía 17 años. Estaba chavalo. El chavalito, él. Era un primito a nosotros. Y así pasó esa desgracia ahí con ese amigo. No, si está cabrón. Es lo que la gente a veces no ve, lo que le cuento a Juan, a veces lo que la gente no ve. En ese tiempo ahí estaba cerquita de una laguna, un río, donde había lancheros esos. Esos fueron los que lo agarraron al compa. Oh, sí. Lo atoraron. Oh, pero sí agarraron al vato. Sí. Sí lo agarraron, sí lo transaron. Sí, esas personas ahí que andaban a las lanchas, trabajando de noche, porque salió echando balazos ahí de la casa. Y esos compas se le montonaron, le quitaron el arma y lo entregaron a la ley. Lo entregaron a la ley. Pero mató a aquel pobre muchacho allá. Y son cosas que pasan en el ambiente de uno. Son cosas que le toca ver a veces a uno o presenciar. Esa es la vida de nosotros. La música es arriesgada. Muy arriesgada. Es arriesgada. Porque nunca sabes a quién le estás tocando. Nunca sabes. Es arriesgada y es, como te dijera, peligrosa. Porque uno le toca a la gente que se ambienta, ¿me entiendes? Sí. Y la gente, las reacciones que tiene por el licor y eso, o por la droga. Por la droga, sí. Es parte de la fiesta, desafortunadamente. A fin de cuentas vienen siendo personas que ni siquiera son de la casa, de la pachanga. Exactamente. Hay gente que van a la fiesta y se prenden y son los que a veces descomponen el show. Y pues esa es la vida de uno. Uno sabe cómo le va a ir cuando va a trabajar. Son cosas que... Eso sí hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Que saber uno a quién le va a trabajar. Es verdad. Pero ya usted sabe, Don Juan. A veces uno no sabe ni a quién le va a ir a tocar. Es lo malo. De modo que uno va a andar preguntando. ¿Y tú quién eres o tú a qué te dedicas? Pues uno puede no andar. Me acuerdo que yo lo que hacía es, pues llegábamos a... No se puede, va. Llegábamos a las fiestas y pues analizábamos la situación. A ver, pues, cómo está el asunto. ¿Qué tipo de gente son o qué onda? ¿A qué qué rollo? Pues, ¿me entiendes? A nosotros nos han pasado muchas cosas. Pero... Llegamos ahí a tocar una fiesta. Y estaba un señor bigotonzote allá en un rincón, sentado. Tomándose un agua. Un agua. Y estaba con su esposa allá. Y cuando bajamos con las mocinitas fue como la que empieza a decir. Y ahí llegaron estos hijos con su pinche ruidazo. Y ahorita van a empezar con sus pinches canciones. Hay bravas canciones que ni le gustan a la gente. Y todavía ni empezaba. Y todavía ni empezaba. Ya lo estaban echando. Ya nos estaba tirando. Nomás que esa gente nos conocía a nosotros. Y sabe que tocábamos nosotros la musiquita norteñita. Norteña de cajón. La música, pues digamos, la... La tradicional. La tradicional. Y ya cuando empezaron a tocar esa música. Nomás, ya la última ya estaba ahí pegado a nosotros. Aplauden y aplauden. No que no, güey. Sí, estaba aplauden y aplauden. Y pensaba que traíamos música brava. No sé. Y nos empezó a regañar. Hablando de música brava, don Juan. ¿Usted qué opina de la música que anda sonando ahorita? No, pues la música es música. La música, tú sabes, es... Y yo no tengo nada que decir de las épocas en que vivimos ahorita. Están diferentes, ¿verdad? Estamos en épocas nuevas donde hay público para todo, ¿me entiendes? Ajá. Y ya... Entonces, por ejemplo, pues... Yo me dedico a mi musiquita porque es la que yo traigo de mis tiempos, ¿me entiendes? Aparte, su clientela es la música que pide. Exacto, y la gente me contrata por la musiquita que yo toco. Exactamente. Ajá. Pero, como te dijera, en la actualidad... En la actualidad, yo no... Como te dijera, no me... Me piden un corrido de los perrones que hay. Yo no me lo sé, gente. No me lo sé. Batallo mucho para aprenderme un corrido yo así. Será porque... Y luego, pues, traigo el saxofón, ¿me entiendes? Con el saxofón, pues, no podemos estar ahí echando... No, matadero ahí de... Matando tanta gente. No, no se puede. Pero es una música que gusta y que divierte a la gente. Es la música, pues, de moda ahorita entre la raza. Sí. Entonces, pues, así está la vida. Ahorita que mencionó, este... Perdón que lo interrumpa, don Juan. Ahorita que mencionó de su... Del saxofón, de su carnal. Su carnal se parece mucho al de los tigres. Siempre que le veo videos, yo digo, es el de los tigres del norte. Es el hermano, el de los tigres. Ese hermano... ¿A poco sí? Pues sí. Ese hermano de Lupe, el que grabó la... El que grabó. Ahí, sí. Ese hermano de Lupe. Sí. Pues se parece. Por razón. Él, este... Como te dijera... A algunas ocasiones, mi hermano se ponía enfermo Lupe. Y este lo suplía. Este, servando el... ¿Servando? Sí, iba con ellos a la gira de eso. Vale. Sí, les ayuda porque toca igual que aquel y... Y se sabe toda la música de ellos. De ellos. Así que, pues, se lo llevaban pa' que... Es fácil, sacaba el jale. Sí. Como si nada. Hacía el trabajo. Y ahí anda conmigo, ¿eh? Andamos jalando. Ok. ¿Usted con los acordeones tiene dos, Juan? Ahorita que lo estoy pensando. Pues, ya se me perdió la cuenta. Tengo ahí varios acordeoncillos. El otro día que fui a verlo, voy a tocar... Ni los uso. Tenía uno muy chingón que yo no... Ese acordeón no se lo había visto yo. Oh, el... El que tiene su nombre, que dice Juan Olivo. El azul. El azul con negro. Está muy chingón ese acordeón. Ah, pues, ese es el rey. Está muy chingón. Y ese es mi... Mi bebé. Ese duerme conmigo. Se puso... Se puso guapo el compa Gilberto. ¿Se puso guapo el compa Gilberto de la Honor? Sí, cómo no. Sí, bastante. Sí, sí. Sí, en ocasiones él me ha regalado algunos acordeones. Sí, muy buena gente. No, eso está muy chingón. Me acuerdo que cuando llegamos a donde estaba tocando, que miré el acorde y dije, Ah, chingado, dije, ese acordeón está chingón. Ya me acerqué y decía su nombre. Y toco muchas canciones especiales. A mí me gusta mucho tocar ese acordeón, ¿entiendes? Pero las canciones que el público me pide a veces, me las aviento con los otros. Porque ahí es donde sale el estilo de la canción, todo eso. Y luego, como traigo el sax, usamos mucho el acordeóncito del tono de sol. Ahí tocamos esa canción rancherita con saxón. Una vez que fui a verlo tocar, me acuerdo que... Y el azulito ese yo lo traigo especial nomás. Para eventos especiales, como esa vez. Sí. ¿Ah? Sí, yo me gustan muchas canciones, que me gusta tocarlas con ese acordeón, y pues me lo agarro. Cuando tengo chance de tocarlas, porque a veces la raza a veces no deja a uno. No. Usted también pide y pide canciones, y pues ya tocamos las canciones que pide la gente en los otros acordeoncitos ahí. Solo que pidan una que yo toque ahí, pues lo agarro y me la aviento ahí. Sí. Una vez le miré hasta un Hunter Panther, ¿verdad? Me agarro un Panther. Ah, tiene un Panther. Sí, he visto que tiene un Panther. Sí, tengo Panther. Sí. Tengo acordeoncitos usados de esos, de Huners, usados de Corona 2. Yo empecé con el Panther. Yo creo que todos empezamos con el Panther. Todos, yo también, con un acordeoncito de esos. Sí, yo empecé con el Panther. Sí, yo tengo ahí varios de esos. Tengo varios Panteras. Tengo varios Corona 2. Los Corona 2. Sí. Escuchan muy perrones o los Corona. Me gustan mucho a mí esos acordeones. Escuchan muy, chillan bien chingón, bien padrote. Están hechos para la, están hechos para la música, como dicen por ahí, a capela. A capela. Para tocar así. No lo escuchan muy chingón. Tipo, Los Alegres de Terán, así, se levantan por acá. ¿Usted nunca llegó a conocer a Los Alegres de Terán, no Juan? Sí, cómo no. ¿A poco sí? Sí. ¿Sí? Y bien, sí. ¿A poco? Sí. A ver, cuéntenme, ¿dónde los conoció? A Tomasito y Eugenio, cómo no. ¿A poco sí, no Juan? Sí, anduvimos una vez en una gira con ellos también. Ah, pues, con Tigres. Anduvimos una gira de, una caravana de grupos, ¿Oh, sí? Era una vez, Día de las Madres. ¿Aquí en Estados Unidos? No, esa vez estaban los festivales en Tijuana y Mexicali. Y entonces, toda la caravana, estaba Cornelio, estaba Ramón Ayala, estaba Estelar Egres de Terán, estaban muchos grupos norteños, Tigres del Norte, encabezando. Y entonces, las presentaciones las hacían en Tijuana. Y el que iba saliendo ya de su presentación, esa caravana estaba anunciada en Mexicali también, el mismo día. ¿El mismo día? Entonces, ahí estaba la avioneta que los transportaba de volada. ¿Se echaban doblete, don Juan? De volada, terminabas allá en Tijuana, y a la avioneta, íbamos rápido. Pues, de volada, bajaba a la ropa, ya estabas en Mexicali. Duraba más despegar, yo creo, ¿no? Así, fíjate cómo hicieron eso. Esa misma noche, la caravana, la misma noche en los dos lugares. Y ahí andaban los alegres, eso me tocó a mí andar ahí con ellos, que andaba yo con los Tigres. ¿A poco sí, don Juan? Y ahí me tocó conocerlos a ellos. Ahí ya los había conocido yo en San José, pero, pero, como te dijera, este, conversar con ellos, estar así en persona, ahí sí me tocó, así los disfruté mucho. ¿Ah, sí? A los alegres. Platicando anécdotas que, que me platicaban ellos. Sí, sí, sí. Ellos, allí del hotel, estaban en Mexicali, se fueron con los Tigres a su casa de ellos, de su mamá. ¿Ah, sí? A tocar las mañanitas a ella, era de las madres. ¿A poco sí, don Juan? Y los tíos se los llevaron para que le tocaran a su mamá las mañanitas. Y ahí estuvimos en la casa de ellos. ¡Órale! Bien suave. Y luego ya en la tarde, que ya nos fuimos para Tijuana, ya ellos terminaron la gira allí en Mexicali. Entonces ya no se fueron en la avioneta porque querían entrar a los tíos con su jefita. Con su jefa. Y entonces ya nos fuimos en una V en que traían ellos también. Y en esa vía no iban Los Alegres con nosotros. Pa' Tijuana. Pa' Tijuana. Y llegando allá al hotel Mesa de Tijuana, un hotel ahí. Ahí se amaneció cantando este Eliseo Robles con Eugenio de Los Alegres. ¿A poco sí, don Juan? Y luego ya estaban en el hotel y yo iba a traer la cerveza ahí al hotel y ahí me trae Eugenio, me traen chingados. Eugenio de Los Alegres. Pues qué chingos de estar cotorrando con este tipo de calibre de gente de la música norteña. Bien divertido. Pues sí, me imagino. Sí, porque ya en ese momento ya era cosa ya particular, personal para estar ahí. Se había acabado el compromiso ya. Ya estaba más cerrado el círculo y más a gusto y más tranquilo. Y todos, todas las caravanas estaban en el mismo hotel ahí. Se llamaba Hotel Mesa. Entonces también le tocó conocer a Cornel Reina. También. Sí. Sí, cómo no. Y yo hasta lo acompañé a él. ¿A poco? En ocasiones allá en Tamaulipas, pa' que el rumbo. ¿A poco ha sido, Juan? ¿Lo acompañó a tocar? Lo acompañé, sí, a él cuando cuando él recién este cuando le pegó la nube. Caí de la nube. Me caí de la nube que andaba. Sí, una ocasión que Kiko no llegó no sé por qué razón. Y yo fui a ayudarle a ¿A poco ha sido, Juan? A Cornel Reina, sí. No, bueno, usted se ha rozado con toda la raza. Con mariachi. ¿O sí? No, pues tengo que anduve hasta en una girita con Juan Gabriel. ¿A poco? Sí. ¿De veras? Sí. Cuando grabó el primer LP de Rancheras, ahí leí de unas tocas con el mariachi, eché acordeón. En la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Estaba bien, jovencito él, en aquellos años, cuando grabó ese primer disco él. ¿Ya te de cuánto está hablando? De 72 por allá, 73 por allá. Pues ya hace bastante, ¿no, Juan? Sí. Sí, pues yo, tío, que he recorrido mucho terreno. Pues ya ahorita ya, ya, ya le tengo miedo a los opilotes. Oiga, y el Juan Gabriel no se ponía, este, no se ponía como muy delicado en la música? No pedía así como que, a ver, toquen bien o no se me salgan de tiempo, o qué onda. O a ver, morro, si se saben las rolas o no se las saben. Cuando él iba acá, cuando él se estaba anunciado, unos días antes, por delante, llegaba la promoción y llegaba el repertorio que había que acompañarle. Entonces, yo me iba con los mariachis a practicar todas las rolas, las partes de acordeón. Sí, sí, sí. O sea, todo para cuando él ya llegara. Ya tener todo calado. Nada de que, a ver, se me dice que aquí es segunda o se me dice que aquí es tercera. Tenía un sentido. Ya te había cinco violines ahí en ese mariachi. Y un día estábamos ensayando ahí en el hotel donde él estaba y cantando una, él así, cantando con ellos, practicando. A los cinco violines descubrió uno que estaba desafinado. Dijo, maestro, afina el violín. Y era como el cuatro, no como el tercer violín. A puro oído. Dijate, él sintió que había un violín desafinado, pero él dijo cuál era. Dijate, nunca se me olvida eso, el sentidote que tenía. Imagínate, el pincho vidote musical que tenía. Bien, sin un gran maestro, no me olvida. Y ese día me quedé bien admirado. ¿Y era buena onda? Sí, muy amable, muy atento, muy educado. A él allá, pues ahí yo lo conocí, jovencito él. Joven. Estábamos casi a la misma edad. Y este, entonces yo ahí anduve un tiempo ahí acompañándolo, entonces bueno, ya pasaron los años. Y después ya lo vine a ver aquí, aquí, yo estaba en México, no venía para acá. Y aquí lo vine a encontrar en una, la sastrería, en el sastre que le hacía la ropa a los tigres. ¿Oh sí? Él también le hacía la ropa a él. Oh. Y era muy amigo del sastre. Mucho, muy amigo, él venía a visitarlo a él, así especialmente. ¿Oh sí? ¿A poco? A don Este, al señor Este. Y este, entonces una vez yo fui allí, que el señor Este era muy camarada mío también. Y ahí estaba Juan, ahí está. Y ahí me dijo, me dijo. ¿Sí se acordó de usted, Juan? ¿Sí se acordó de usted? Ahí lo hice que se acordara. O sea. No, ya no se acordaba él. Y yo le dije, oiga, ¿no se acuerda cuando fue a Tampico? Cuando estrenó ahí la canción de, tú está siempre en mi mente, que usted todavía no la grababa. Y yo le dije, ¿se acuerda cuando el primer LP que hizo? No me digas que tú eres el del acordeón. Dije. Poco así, ¿no? ¿Se acordó? Sí, ya no más. Y él me decía, usted amasíce esas partes de acordeón porque yo me voy a dirigir con usted. Me decía a mí, amasíce bien el acordeón. Así me decía él a mí. No, pues yo estaba chaval, yo me las aprendí a volar. ¿No se ponía nervioso, don Juan? No. ¿No? No, para nada. Digo, me imagino, ya estar tocando, alternar con, acompañar, digo, perdón. Acompañar a un, algo así, un calibre así. Yo lo personal, yo creo que sí me pongo nervioso. Este, pues bueno, yo en aquel tiempo nada. Yo, este, estaba muy joven también y, como te digo, mandaban el material con anticipación. Así que cada quien practicaba lo suyo. A estudiar su parte. Digo, para no después andar con que aquí es primera o aquí es segunda. Yo, yo, me acordé, yo estaba listo cuando me tocaba hacer un adorno. ¿Ya sabía dónde entrar? Estaba listo. Y los mariachis también, bien puestos. Excepto el del violín, que lo traía desafinado. Desafinadito. Se lo afinaba. Afiné su violín, maestro. Y así. No, pues sí tiene varias experiencias, don Juan. Tiene mucha historia usted en la música. Siempre lo he dicho, desde la primera vez que yo lo conocí, siempre dije, don Juan, conoce un chingo de gente y tiene mucha historia. Hay mucha historia, muchas cosas de la vida, como todas las tenemos, ¿ves? Pues hay muchos que somos, como te dijera, pues traíamos la música de los años que estaba, lo que era la música. Cuando la música norteña estaba en su apogeo. Era muy apreciada, muy. Entonces. Cuando la música norteña era exquisita. Sí. ¿Verdad? Sí, yo aprendí mucho la música norteña porque yo era del lado de donde, pues, supuestamente la música era su procedencia. Su procedencia. Por ejemplo, allá en, ¿pa' qué lado? Pues yo era de San Luis Potosí, pero yo me... Me fui muy chico para Tamaulipas. Y allá, pues, se rolaba mucho el ambiente norteño. El ambiente norteño. Sí. Y, pues, todo eso yo agarré mucha experiencia en la música norteña, el acordeón, todo. Ahí se ve Monterrey y todo eso ahí cerca. ¿A Ramón Ayala nunca lo conoció, don Juan? ¿A Ramón Ayala? No, a él yo no lo conocí de... Allá lo conocí aquí. ¿Aquí? ¿O sí? Sí, aquí lo traté, sí, convivimos también. ¿O sí? También, a mí me tocó carabanear con él cuando yo andaba con Raúl Hernández. ¿Con el hermano de los tigres? Sí. Ah. Y anduve un tiempo con él, echándole acordeón y sí me tocó alternar con Ramón. Oiga, ahorita que dice, hermano de los tigres, no hace mucho, estaba mirando unos videos de, de, el que toca con los tigres con Eduardo, el que toca el acordeón con ellos. Estaba mirando, en los tigres del norte toca bien, bien sencillo, pero él toca bien chingón, don Juan. Raúl, muy buen elemento para la música, sí. Él canta, tiene ese estilo, él. Eduardo, perdón, Eduardo, ¿no? Oh, Eduardo. Eduardo. Bueno, Eduardo, él es el acordeonista. Y toca, toca más chingón que de lo que toca con los tigres del norte. Y ya fuera de acá. Ajá, o sea, fuera de, ¿verdad que sí? Sí, ya cuando se trata acá de cotorrear, de tocar. Porque una vez miré un video de él que estaba tocando así, bien acachorrado, bien acachorrado, bien acachorrado, y yo dije, chingado, dije yo, ¿a poco así toca? No, sí, es muy bueno para el acordeón. Sí, musicazo, ¿verdad? Sí, él ya fuera de su programa con sus hermanos, acá cuando anda de ambiente, le da por tocar mucho el acordeón de lo que sea. Lo que caiga, a su modo, pero es bien chingón. Ya con el grupo ya tiene que tocar el estilo. Al estilo de los tigres. Sí, esa vez que miré esos videos, empezó a tocar en uno de los cachorros. Bueno, a ellos se da gusto acá, conté uno de ambiente, en una pachanga o algo, particularmente. Y es lo que la gente no sabe, que toca más chingón que de lo que toca con los tigres del norte. O sea, toca más perrón, más pesado, pues. O sea, sabe un chingo. Sabe un chingo. Sí, es un maestro. Sí, sabe un chingo. Sí, eso es nomás que acá en el grupo toca nomás lo que es el estilo. Lo que es el estilo de los tigres, sí, pues sí, para no salirse de la raya, ¿verdad? A don Juanito, ¿no lo conoce usted? Hablando de los cachorros. ¿Cómo no? ¿A poco sí? Es muy amigo mío, mi tocayo. Nos conocemos de tiempo allá en el rancho, nos tocó una fiesta quinceañera. ¿O sí? A la familia de nosotros nos tocó. Don Juanito, el de los cachorros, le mandamos un saludo. Tocó otra fiesta para nosotros ahí, cumpleaños de Lisette, mi sobrina. ¿La sobrina la que toca el acordeón? Sí. Sí, en su cumpleaños de ella, ahí estuvo él. Andaba de gira por acá y ahí lo invitamos y fue allí, estuvo con nosotros. Sí. Tocó un ratito. Yo no lo conozco en persona, pero se ve que es a toda madre. Es muy buena gente, es muy tratable. No distingue a nadie. Sí, porque he visto videos que se junta con la raza y está enseñándoles al acordeón y esto y aquello y no se aprieta. Sí, con la gente convive bastante. Porque hay artistas que sí se aprietan. No, es un gran maestro también. Saludos a Juanito. Saludos a Don Juan, le mandamos un saludo. Espero conocerlo un día o tenerlo por aquí. Señorita, le mando un saludo acá de San José, California. Espero. Señorita, Juan Olivo. Saludos a Reynosa. Espero un día tener aquí una conversación con él porque también tengo un chingo de preguntas para preguntarle a Don Juan. Ahí estamos. Me acuerdo que cuando veía a Don Juan, el de los cachorros, cuando yo andaba empezando a tocar el acordeón, pues yo estaba acostumbrado a ver acordeón de tres hileras. Y una vez que miro uno de cuatro, dije, ¡ah, chingado! Apenas produjo una de tres, este vato toca de cuatro y empecé a mirar videos de cómo tocaba y empecé a conocer su música. Vaya, fíjalo, mames, qué chingudo que este señor, que ya tiene muchos años, este, él en la música también. No, sí, Don Juan, es con Don Juan de los cachorros. Un día espero conocerlo. No, hombre, un día que él ande por aquí, vamos a saludarlo. Sí. Vamos a saludarlo yo también, cuando él viene, vamos a... Necesito que me enseñe cómo tocar Pícame Tarántula porque nunca pude sacar esa canción yo, hombre. Pues hasta yo lo voy a decir también. Nunca pude tocar esa canción yo. Hombre, una chulada, zapateadito que... Es el estilazo de Juanito. Un acachorrado, los adornos que siempre pone. No, es un gran maestro, ¿verdad qué? Cómo él produce toda esa música, cómo la hace. Yo siento que los cachorros son como un... Como... De una fábrica de música. Aparte de una fábrica de música, como que están un poco adelantados... De la música norteña, los adornos que hacen y como un poco más, no sé, no sé, fuera de lo normal vaya. Él la produce, la hace con su estilo de... Fuera de lo normal. Juanito, sí. No, Juan es de los cachorros, muy... No, sí, sí, es del mero mero. Sí. Todo lo que hace... Bien profesional y bien clarito, bien... No está exagerado, la acordeón, nada más así. Bien asentadito y todo. Sí. Sí, sí. Ni le mete de más ni de menos lo que es. Ni de más voces, ni brazos, nada. ¿Neta? Chale. Sí. Quisiera tocar como él. Sí. Quisiera tocar como él. No, está bien. No, hace una chulada. Tiene una historia muy grande él. Sí, sí me imagino. Espero un día conocerlo y tenerlo por aquí conmigo para platicar con él. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Sí, hacemos una pachanguita con él. Sí, hay que hacer una pachanga con los cachorros, sí. Sí, hombre. No, está bien. Bueno, don Juan, pues, muchísimas gracias por haber venido aquí conmigo. Se lo agradezco por ser el padrino de esta loquera mía. Fue un honor para mí. Se lo agradezco por todas las historias que nos contó, por todas las historias que nos contó, todas las anécdotas, porque la gente sepa quién es don Juan Olivo del menos San José, California. Gracias, amigo. Gracias, Vaya. Gracias, don Juan. Un placer, un honor estar contigo aquí en tu casa, en la cantina, ¿cómo te dije que se llamaba? ¿El Aliviane? El Aliviane. El Aliviane, así le voy a poner el Aliviane. Así le voy a poner. Bueno, raza, muchas gracias. Espero les haya gustado la historia aquí de Don Juan. Cantina de Aliviane, señores. Cuídense mucho, un abrazo y hasta pronto. Bye, bye.